Hay varias clasificaciones ya de las variantes, y están las variantes de preocupación. Variantes que, está bien, desde el punto de vista epidemiológico, clínico, son preocupantes. Y ahí, ustedes ven la notificación, la B117, la B1351, la B11281, estas son las nomenclaturas, pero entre paréntesis, hemos puesto los países y, por favor... ¿Dónde se identificaron? ¿Dónde se identificaron? No quiere decir que se han de allí, sino que se identificaron. No quiere decir que se han de allí, es que se identificaron allí. Y realmente, en el día a día, todos hablamos, la variante del Reino Unido, pero es la notificada en el Reino Unido, la variante de Sudáfrica, notificada en Sudáfrica, y así sucesivamente. Estas son, de acuerdo a la OMS, las tres variantes que, en estos momentos, son de preocupación, porque están causando un gran número de casos, incremento en transmisión, e incluso en algunos estudios que se están haciendo, se están asociando, algunos autores dicen que sí, otros no tanto, a aumento de la patogenicidad, de la severidad de la enfermedad. Y están variantes de interés de salud pública. Que vean, hay dos en Nueva York, dos en California, otra más, la P2, que lo que se está planteando está bien. Hay que vigilarlas, porque en algunos lugares me está causando quizás incremento de transmisión. Es posible que una variante, esto es a nivel mundial, pero es posible que una variante para nosotros sea de interés, una particular que tengamos aquí, por la situación epidemiológica nuestra. Que no tenga una tan fuerte, pero para aquí. Y quizás no esté identificada en otro lugar, pero la estamos identificando nosotros. Entonces, esto es un problema dinámico. Y ahora entrando a nuestro país. Estos estudios comenzaron tan temprano como los primeros casos. Y ahí, esto es del 2020, solo para poner dos grupos de estudio, aunque se ven dos colores, en el periodo de marzo a julio de las muestras, todas son derivadas de la 614. Fue la 614 la que predominó, que era la que predominaba en el mundo, y todavía sigue predominando, por cierto. Y la segunda barra se refiere al estudio de, recordaremos, cuando el brote en Ciego de Ávila, que todo era 614. Era la misma variante que estuvo circulando en el país todo el tiempo. Es decir, esto es a través de la vigilancia genómica. En esta otra gráfica, la siguiente, por favor. Esto nada más que para mostrar en el pastel, se han estudiado hasta, esto es un corte de hace 4 o 5 días, 414 muestras que se han estudiado, y la mayoría realmente de La Habana, por la situación de La Habana, pero se han estudiado muestras de todas las provincias, y en el caso de La Habana, de todos los municipios. La siguiente, ¿qué hemos encontrado en nuestro estudio? Bien, ahí están listadas, en la columna de la izquierda, las variantes reconocidas mundialmente. La variante Wuhan, realmente, que la hemos identificado en dos casos. No quiere decir, es decir, eso está identificado en el país, pero no todas tienen el mismo peso, pero están. Es la variante original de Wuhan, pero se ha identificado en dos casos, es como... No es la 614, sino la original. No es la 614, que es la que predomina y sigue predominando. Hemos identificado la variante Sudáfrica, que en enero se mencionaba a partir de un viajero, pero que evidentemente sí se está imponiendo en nuestro país. Es decir, ahí ven cinco variantes que están hoy entre las de la original, que es Wuhan, que realmente ha sido prácticamente suplantada en el transcurso del año pasado, pero nosotros la hemos tenido. Pero está la 614, que fue la que predominó el año pasado y sigue predominando, pero tenemos variantes de preocupación, como llama la OMS, la de Sudáfrica. La del Reino Unido se ha detectado en tres personas nada más, y ahí es donde uno, la vigilancia te dice, bueno, la he detectado, hay que vigilar, porque es posible que eso se quede ahí, pero es posible que no se quede ahí. Y es lo que ya me está alertando, que por lo menos entró al país. Y además porque es porcentual, porque es una cantidad de población a la que usted analiza, no a la población de su conjunto. Los estudios no son... este no es el PCR diagnóstico. Esto es vigilancia para ver qué está pasando, qué está circulando, dónde está el bombillo por aquí. Tenemos entonces la variante de California, que se está planteando que es una variante de interés en salud, pero que hay que seguirla, porque en California esta variante está causando aumentos de transmisión. Y uno de los estados norteamericanos es más alto. Y quería hablar de los llamados, esa notificación, patrones mutacionales, fue una cosa interna. ¿Qué significa eso, doctor? Bueno, eso significa que son variantes también. ¿De las 614? Todas son 614. Todas tienen la mutación 614, pero tienen un algo más en el gen de la espícula. Y lo que queremos decir hoy es que se está abriendo esta información realmente al público cubano, el primero, que como se decía el ministro, ha sido muy transparente la información de la epidemia. Y ya ahora sí hay que reportarlo. Y son variantes. Entonces, nosotros en lo que hemos buscado, fíjense que en la segunda columna vienen los cambios aminoacídicos. No hemos encontrado, en lo que se refiere a los patrones mutacionales, estos en otras variantes de lo reportado en el mundo. Y es posible que hay, porque algunas de estas están en un número pequeño, pero otras no están en un número tan pequeño. Y es posible que surjan variantes que quizás en la nomenclatura, además de la nomenclatura oficial, uno diga, bueno, esta quizás sea la variante de La Habana. Son variantes identificadas. No las hemos visto reportadas, quizás es que no las hemos visto hasta ahora, pero las estamos encontrando. Y para nosotros, pensamos que internamente son variantes de interés, que hay que seguirle. Porque no es lo mismo encontrar en dos, tres pacientes, que cuando usted ve que ya está en 30 pacientes, o que la empiezas a dispersar, va y no pasa nada, pero va y sí, va y se asocia a un incremento de transmisión. Es decir, en resumen, para concretar, mantenemos que la mutación, la variante 614 es la que predomina, pero en el país tenemos más variantes y dentro de ellas tenemos en segundo round, en segunda, en prioridad, la variante notificada en Sudáfrica, y en tercera prioridad, la variante notificada en California. Esa es una forma de cerrar la idea. La siguiente, este es el estudio. Dentro de estas 400 y tantas muestras, se trabajaron muestras de viajeros, y de ellos, 65 viajeros, sus muestras estuvieron en el período entre el 28 de diciembre el 15 de enero, y como ven ahí, los diferentes colores marcan las diferentes variantes y patrones. Es decir, que hubo una entrada, hubo una entrada en una muestra que realmente es pequeña, pero hubo una entrada realmente, porque esto es parte de lo que pasa en el mundo, porque nadie sabe que tiene un virus, y nadie sabe que si tengo el SARS-CoV-2, la variante, eso no se sabe. ¿De qué variante es claro? Y ahí están las medidas de contención y las medidas propias de autocontención, para evitar que esto se disemine. Y diría que esta gráfica, que en pantalla están saliendo las columnas en verdes y después con colores, estas son muestras de casos autóctonos, y aquí no están los viajeros. Y cada columna representa una semana desde enero hasta el 21 de marzo. Si pueden ver, cada color representa una de las variantes. Y lo llamativo de este análisis es que comenzamos con la variante 614, que es la verde. Y vean en el tiempo, como este color verde, que es la 614, Se ha ido achicando. Y se han ido introduciendo colores, los colores representan variantes diferentes. Es decir, hemos pasado de una situación muy, entre comillas, pura, a una situación de mezcla de variantes. Pero dentro de eso, si ven la última gráfica, la última columna, vean en azul, esa es la de Sudáfrica. La azul más clara. Casi a la mitad ha llegado. Ajá. Y la azul más oscura, o violeta, no sé cómo está saliendo, es California. Es decir, tenemos que darle valor y crédito. Es como si, de alguna forma, las variantes, una está tratando de sustituir a la otra paulatinamente. Y esto hay que seguirlo. Esta otra gráfica que se presenta ahora aquí es por provincia. Vean diferentes colores, los colores representan variables, cuántas tienen más y menos presencia. Después vamos a hablar de esto. Y en esta siguiente gráfica, la siguiente, estos son, dentro de la vigilancia, se incluye el estudio de fallecidos, porque lógicamente es la expresión más grave de la enfermedad. Y hay que estudiarlos también. Y aquí, bueno, se han estudiado en este periodo 41 fallecidos, y vean que desde todas las provincias, cada columna es una provincia, la primera es La Habana, que tiene varios colores, es decir, hay fallecidos que fueron infectados por las diferentes variantes, y en general, en las 41 fallecidos que se estudiaron, se detectaron al final seis variantes, de las cuales estaba la 6.14, pero estaba Sudáfrica y estaba California, en predominio. La siguiente. Y ahora, en una forma un poco más gráfica, esto, un poco también que, resumiendo, en este gráfico, primera, ratificar que la variante 6.14 está aquí, en Cuba, fue lo que entró al país realmente el año pasado con los primeros casos, y ya en este estudio, que es de muestras más recientes, se mantienen en todas las provincias. Este es el virus que ha estado circulando, la variante que ha estado circulando. En esta otra gráfica, que se refiere a la variante sudafricana, vean que en esta muestra, la hemos visto principalmente en La Habana. La Habana es la provincia que tiene mayor número de variantes. Es la provincia más complicada. Pero no forma parte, ya estos salieron hace dos o tres días, está la variante sudafricana identificada en Matanza, en Hawái, y se ha identificado en Ciego de Ávila y Guantánamo. Esto es de hace dos o tres días, porque esto es constante, es un estudio constante. En la próxima gráfica, se refiere a la variante notificada en California, como ven aquí, se ha visto, la hemos detectado en muestras de Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeca, Matanza, Santiespíritu, Ciego de Ávila, y en hace dos o tres días, en Las Tunas y Guantánamo. Es decir, se ha diseminado, se ha diseminado. Y la siguiente, se refiere a la variante notificada en el Reino Unido, que posiblemente, a nivel mundial, es una de las variantes, vamos a decir, de más preocupación. Más pegajosa, más agresiva. Sin embargo, nosotros la habíamos identificado en dos casos, en La Habana, en dos municipios, pero hace dos o tres días, se identifica en Santiago, porque no es estático, y aunque hagamos medidas de contención, si nos movemos, va a entrarnos. Y ya este mapa final, lo que trata es de visualizar que como número de variantes, los dos polos, son las provincias, tanto el occidente como el oriente, es donde se presenta el mayor número de variantes hoy, de un tipo o de otro, pero, y que eso complica la situación, y un poco que va con la situación epidemiológica también, de los lugares más complicados. A modo de resumen, la siguiente, por favor. Se han trabajado en este periodo 414 muestras, dentro de ellas 71 de viajeros, un número de ellos, 65, en la primera quincena de enero, en estas muestras de viajeros se detectaron nueve variantes, y una quincena después prácticamente, quizás dos o tres semanas, ya empezamos a observar en muestras de casos autóctonos, la aparición en total al final de 11 variantes, que ha ido poquito a poco creciendo. Y lo que dice ahí, la número 3, que hoy están circulando 11 variantes, y que esto va cambiando, sigue siendo la 614 la que predomina, pero, ya no es la única que predomina, y se ve como una sustitución paulatina de uno para el otro. En 41 fallecidos, la siguiente, se han detectado seis variantes en definitiva, para ya llamarle a todos los patrones mutacionales variantes, pero llamo la atención de que, de esos 41 fallecidos, 29 son de La Habana, y en La Habana, el 38% prácticamente son de la variante Sudáfrica. Es decir, que se ve, que no es un caso, son varios casos. Varios casos. Lógicamente. Tengo que aclarar, porque ahora tampoco le podemos echar la culpa a la cepa solamente. Porque, insisto, si usted mantiene las medidas de transmisión, la cepa puede ser muy transmisible, puede estar ligada a una mayor patogenicidad, pero si usted mantiene contención con usted, con sus medidas, con su familia, con su colectivo de trabajo, eso no brinca. Y cualquiera de las cepas puede ser letal para personas que tienen comorbilidades. Y los fallecidos que realmente se han producido en nuestro país, realmente, son personas personas muy vulnerables. Entonces, son grupos de riesgo. No solamente que si se infectan, aunque sea la variante más, no diría suave, porque ninguno es suave, porque es un virus que mata, pero la menos patógena. Realmente, tienen un factor de vulnerabilidad muy elevado. Empezando por la edad, por la hipertensión, la diabetes y todas las comorbilidades que tienen este tipo de pacientes. Bien, en estos momentos seguimos trabajando muestras de provincias y de situaciones, situaciones, está pasando esto aquí, vamos a ver qué pasa, y los fallecidos. La siguiente, queríamos comentar las consideraciones de la OMS sobre las variantes, que se está planteando que estas variantes pueden conllevar en general las de preocupación, las variantes de preocupación, a un aumento en la transmisibilidad del virus o a daño y a implicaciones en la epidemiología del COVID, porque lógicamente más transmisible, pues lógicamente los países empejoran en su situación epidemiológica. Pueden conllevar aumentos en la virilencia o en la presentación clínica de la enfermedad y también a que quizás las medidas de diagnóstico o de vacunas pues no sean tan eficaces. Finalmente, queríamos terminar con dos láminas que un poco que concluye el momento donde estamos. Desde finales de diciembre se observa un incremento paulatino de las variantes de SARS-CoV-2 diferente a la reportada con anterioridad que estas variantes fueron inicialmente despensas de los viajeros pero se fueron incorporando a nuestra transmisión autóctona y que aunque la variante que sigue predominando es la del clavo G todas son G pero ya G con cambios esta variante sobre todo la sudafricana está de alguna forma yo no puedo decir que esté sustituyendo porque no es así pero se está imponiendo de alguna forma y hay que vigilar las otras algunas de estas variantes vemos que se han diseminado fíjense que hay 11 variantes pero algunas se están diseminando estamos hablando ya de nuestro país más fáciles que otras en número y en provincia y esto puede justificar de alguna forma que tengamos más casos de COVID es decir porque realmente se transmite mejor si a eso lo unes a que quizás hay lugares que no hemos mantenido las medidas de contención que no han sido lo suficientemente no han sido sostenibles lo suficientemente estrictas bueno pues ahí perdemos ahí perdemos y esto podría ser un factor yo no considero que es el único un factor que justifique el incremento de la transmisión y quisiera terminar con dos cosas una es lo que se refiere la última conclusión que las medidas de aislamiento son fundamentales yo hoy cuando desde ayer que se está diciendo lo de la mesa redonda y me han llegado todo el mundo está muy a la expectativa y creo que sí y es como decía el ministro es una situación en que estamos en peligro pero el peligro hay que enfrentarlo y la única forma de enfrentar el peligro primera es con información y sabiendo lo que hay que hacer y haciendo lo que hay que hacer y sosteniendo lo que sabemos que hay que hacer porque no es hacerlo un día es hacerlo todos los días esto es un problema mundial mundial a la que Cuba no escapa pero Cuba tiene condiciones para salir con éxito de esto y la última es que realmente este no es un estudio solo de es el IPK lógicamente porque el IPK está centrando esta parte de todos los estudios que se están haciendo con COVID pero aquí están diferentes instituciones está CIGB está el SIN está el ICIDA está el Instituto Finlay está la Universidad de La Habana la Facultad de Biología la Universidad de Matemáticas está la red de laboratorios COVID porque todas estas muestras proceden de la red que hoy Cuba cuenta las 17 la현 se